Muchas gracias. Yo, más que preguntar, quiero en primera instancia agradecer a los magistrados, magistrados presidentes que nos acompañan. He tenido la oportunidad de comentar con algunos previamente temas sobre la reforma electoral que hemos propuesto, la visión que tenemos, algunos puntos de vista. Y yo me decanto por la idea de fortalecer la justicia electoral local y federal. Hay muchas cosas que arreglar, como dijeron, partiendo de la propia ley procesal, que ya es muy vieja, lo decía el magistrado de La Mata. Y como anunciamos hace rato, vamos a tener una reunión de trabajo con nuestros amigos magistrados de los tribunales locales y yo, presidente, por su conducto, quisiera extender una invitación para que en algún momento pudiéramos tener también una reunión de trabajo con los magistrados de la sala superior, sobre todo partiendo del análisis de estos temas procesales para analizar la ley. Nos pondríamos de acuerdo cuando ustedes tengan algún tiempo para trazar algunas líneas que pudieran ya en blanco y negro ser propuestas específicas y concretas, normativas, que nos enriquezcan y nos faciliten el trabajo a nosotros. Lo que estamos haciendo nosotros en el grupo de trabajo de la reforma del Estado y la reforma electoral es tratar de ser verdaderamente inclusivos, no sólo en un foro que es un medio muy bueno para el público debatir ideas, pero también en trabajo, un trabajo que se pueda materializar en propuestas legislativas, que es lo que nosotros hacemos, leyes, y necesitamos de su ayuda. Entonces, magistrado, presidente, luego, si me lo permites, nos ponemos de acuerdo para tener una sesión ya de trabajo con los magistrados aquí presentes y otros que tú quieras incorporar y ver estos temas. Muchas gracias.